Tijuana, eres la cuna del amor para la gente del corazón, te recibes en tus brazos. Tijuana, eres el punto de la región con el cariño de la nación. Tijuana, eres la cuna del amor para la gente del corazón, te recibes en tus brazos, te recibes en tus brazos. Te recibes en tus brazos, te recibes en tus brazos, te recibes en tus brazos. Te recibes en tus brazos. Te recibes en tus brazos, te recibes en tus brazos, te recibes en tus brazos. Te recibes en tus brazos, te recibes en tus brazos. Te recibes en tus brazos, te recibes en tus brazos, te recibes en tus brazos. Te recibes en tus brazos. Te recibes en tus brazos, te recibes en tus brazos. Ya nos ganó el gobernador de Baja California que realizó, como siempre, su transmisión, una transmisión en la cual, bueno, pues se genera toda la expectativa respecto a los temas de seguridad, que fue un tema primordial. Hace un momento se volvió a mencionar Baja California. Tiene un severo problema, como lo sabemos muy bien, un severo problema de inseguridad. Allá, Isaías Bertín Sandoval manejó la estadística. Siete homicidios en la ciudad de Tijuana. Y bueno, pues parece que esta cifra no tiende a descender. Siete asesinatos en la ciudad de Tijuana. Mencionó Isaías Bertín Sandoval en el Centro Integrador para Migrantes. Carmen Cerdán de la ciudad de Tijuana se preparan para la recepción de migrantes. Recuerde que tres mil cruzaron la frontera de Honduras hacia Guatemala y se enfilan precisamente hacia este punto. Voy con el reporte básicamente de la violencia, de las agresiones que hoy nos ha compartido Isaías Bertín. Quiero hacer mención y destacar que la ciudad de Rosarito sigue en cero homicidios. Importante, un número trascendente de operativos de personas detenidas también, desde luego. Pero bueno, ahí tiene usted esta información que yo con mucho gusto le hago llegar a usted. Carmen Cerdán, así se llama el Centro Integrador para Migrantes. En este momento la población albergada es de 99 personas. Tienen espacio para miles, miles de albergados. Bueno, posiblemente en caso dado, la solución a una problemática de esta naturaleza sería en este sentido la utilización del centro en caso de que pues vinieran en un grupo mayor los migrantes hacia esta ciudad fronteriza. De acuerdo con la información que se tiene y el trayecto que tendrían. Bueno, voy entonces con la información relativa a la seguridad. Aquí la tiene usted. Vamos a escucharlo. Es Isaías Bertín Sandoval. Que puedan llegar a derivarse de esta caravana, de la llegada de esta caravana a la frontera norte, en este caso la ciudad de Tijuana. Bien, continuamos con el tema de seguridad. ¿Cómo se comportó Tijuana en las últimas 24 horas? Fueron 20 los detenidos por diversos delitos, dos de ellos por posesión de arma de fuego, uno de robo con violencia, uno por orden de aprehensión, ocho por narcomenudeo, seis por robo de vehículo y cuatro por otros delitos. En materia de decomiso se decomisó un arma corta, cuatro cartuchos, 129 dosis de metanfetaminas, 47 dosis de marihuana y fueron seis los vehículos que se recuperaron con reporte de robo. En materia de llamadas atendidas fueron 1,199 llamadas. Este número 911 sabemos para el tema de alguna petición o algún señalamiento en materia de seguridad. Así fue cómo se comportó ayer Tijuana. Continuamos con Baja California, cómo se comportó el resto del estado en las últimas 24 horas. Fueron ocho las órdenes de aprehensión que se complementaron, algunas de ellas por los temas de homicidios, este tema que tanto nos preocupa y que es el reto a vencer acá en Baja California. Fueron ocho los homicidios, siete de ellos en Tijuana, uno en Ensenada, Mexicali, Tecate y Rosarito permanecieron en ceros. Como situaciones relevantes, eventos relevantes el día de ayer, en Tijuana, la complementación de orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado hacia Christopher N., la detención de Armando N. y Fernando N. por el delito de recursos de procedencia ilícita, asegurando 10 mil dólares y un vehículo automotor. Y dos cateos por narcomenudeo, asegurando a Pedro N., Jaime N., Gustavo N. y César N., diversos envoltores de droga y los dos inmuebles donde se llevaron a cabo estos cateos. En Mexicali, la complementación de orden de aprehensión de Luis N. por el delito de feminicidio, complementación de orden de aprehensión de U.N. por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y robo de vehículos con violencia, y derivado del seguimiento e investigación de generadores de violencia, se ubicó en la carretera interestatal un vehículo automotor, el cual se encontraba camuflajeado entre materrales, localizando en su interior 33 paquetes de marihuana con un peso total de 80 kilogramos. Esto en Mexicali. También se llevó a cabo una plática sobre la importancia de las aplicaciones móviles 911 y 089, cómo usar estos números, qué objetivo tiene cada uno, para qué es el 911, para qué es el 089. Recuerden que el 089 es denuncia anónima, 911, número de emergencia, y es muy importante denunciar. Recuerden que la autoridad puede actuar en base a las denuncias, en base a lo que ustedes nos digan, en base a la información que nos proporciona en portales. Pedimos que denuncien cualquier tema en materia ilícita, todo ese tema de las maquinitas tragamonedas, el tema de extorsiones, fraude, esos números son para la atención. Y en Rosarito, una plática preventiva sobre el tema de seguridad en Internet, beneficiando a la población de Rosarito, lo que platicamos todos los días, el tener mucho cuidado con quién interactuamos en Internet, qué hacemos con nuestros datos, con quién compartimos estas especificaciones familiares y personales. Por tal, hay que tener cuidado porque se han presentado diversas situaciones, como el tema de extorsiones y el tema de fraude, señor Gobernador. Y ese sería nuestro reporte en materia de seguridad, señor Gobernador. Ocho homicidios. Siete en Tijuana. Siete en Tijuana. Bueno, ese es el gran problema que tenemos. Exacto, o sea, siempre parece ser que aquí realmente la policía no se pone las pilas. Muchas gracias. A usted, por favor. Ahora tengo a... Bueno, después de la estadística de seguridad, se presentó Mario Escobedo Cariñán con el reporte sobre el tema económico. Y bueno, por cierto, que destaca con una camisa, una guayabera de color rosa, en virtud de su solidaridad con el tema del cáncer de mama todo este mes. Es un mes para recordar, pero sobre todo para la acción, para llevar a las personas que más lo requieren a tratamiento y atención. Bueno, le decía usted que básicamente en torno a esta situación de la violencia, tengo el reporte en este momento conmigo, el reporte de Rosarito, de la ciudad de Rosarito, y veo que, bueno, sí, definitivamente hay un número importante de acciones. Bueno, pues, es usted el tema contrastante, si me permite hacer un comentario en torno al particular, pues, lo que yo observo en este momento es que ha habido una serie de intervenciones. Es verdaderamente un contraste la estadística de la ciudad de Tijuana. Claro, tiene un número más importante de habitantes, más grande, vamos, digámoslo así, porque el habitante de por sí, de suyo, es importante aquí o en cualquier parte. Pero vamos, tiene un número mayor en términos de la masa, en términos del número bruto de personas en esta zona fronteriza. Pero lo que me destaca es que observo, fíjese, allá en Rosarito hubo 77 detenidos por sanciones administrativas en una acción realizada por las autoridades policiacas que encabeza Francisco Javier Arellano, Ortiz. Siete puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, en su mayoría, por transitar en vehículo robado, es donde más vehículos robados se ha estado detectando a través de la utilización de la Cámara. Sí, bueno, es muy bueno que tengamos un instrumento como este. Mejor es usarlo y más coordinarse para el arresto. La Policía Estatal, la Fiscalía General de Justicia pone los implementos de tecnología, la Cámara. La Policía Municipal pone la acción, los elementos para la detención de aquellos que hayan sido identificados con vehículo robado. Y así, todos los días, le doy cuenta de la recuperación, por lo menos, de un vehículo robado. Cuatro operativos de seguridad realizados, siete puestas de sello a disposición de la Fiscalía, en una colaboración directa con la Fiscalía. La Ciudad de Rosarito tiene una amplia movilidad en términos de los reportes atendidos al 911, los hechos de tránsitos que han sido también ventilados, tres específicamente, dos labores sociales, 51 infracciones. Este número es muy importante. Si usted no ejerce la presencia policiaca para decir, aquí hay un alto y se lo pasó, eso tan sencillo, tan pequeñito, se convierte después en un problema grave. Porque no hay respeto, no hay orden. La imposición del orden con 51 personas infraccionadas, es decir, te equivocaste y aquí está tu infracción, es importantísimo. Los seis casos que atiende Rosarito en 24 horas de violencia familiar son también básicos, importantes, porque derivado de esta violencia familiar hay otros ilícitos todavía peores, como el homicidio, desde luego. Ellos tienen una unidad especializada en el tema de violencia intrafamiliar. Pero también hay seis más específicamente de violencia de pareja. Quiero decir usted que ayer la policía intervino un sujeto con un cuchillo puesto en el cuello de la ex esposa, estuvo a punto, amenazándola de asesinar, estuvo a punto de hacerlo. Bueno, la policía llegó, recuperó a la víctima y bueno, la persona esta fue puesta a disposición de la autoridad ante la agresión, ante esta conducta que es totalmente ilegal. Así que bueno, pues ahí está, ahí tiene usted, este asunto ocurrió a las 17 horas con 8 minutos, las 5 de la tarde con 8 minutos, sobre la calle Islas Tres Marías. Esto en la colonia Lomas del Coronado, donde se reportaba esta riña conyugal que pudo haber terminado en una tragedia. Así que bueno, pues ahí está, felicitaciones, cero homicidios en Rosarito nuevamente, cero homicidios en Rosarito, una ciudad que tiene tranquilidad para sus habitantes. Y ojalá se pudiera dar este tema de la coordinación, este tema de la cooperación interinstitucional en todas las ciudades de Baja California. Bueno, le comento a usted igualmente que en temas de la recuperación económica, como menciona Mario Escobedo Cariñán, bueno, vamos en este proceso paulatinamente. Hay desde luego capacidad para la recepción de turistas en esta región fronteriza, no estamos en este momento pues diciéndole a usted que venga, que todo está muy bien, que adelante, ¿no? Todavía la campaña no está abierta. Ayer tuve la oportunidad de estar en la Avenida Revolución en la tarde-noche y lo que observé es que cerraron la Avenida Revolución para el paso vehicular, no así para el tránsito peatonal. Ahí, en este lugar, el semáforo prácticamente, yo lo puedo decir a usted, era amarillo, pero porque las personas básicamente estaban al aire libre en la banqueta. Cerraron las banquetas, entonces las personas, la sociedad podía caminar por el arroyo vehicular. Este es el tema de ayer, 2 de octubre, una hermosa luna llena, hermosísima luna llena. Vi una recuperación importante de los negocios. Le puedo decir a usted, claro, por supuesto. Y respete las barreras que se pusieron, las vallas de metal, porque básicamente es protección para los peatones que van en esta, vamos, en esta nueva realidad que se vivió, donde sí, debo comentarle a usted directamente, decirle que se trata, en este caso, no necesariamente de un evento, sino se trata de un programa de reactivación económica en el cual se sacan las mesas a la banqueta para tener más aforo y parte de los comercios que están con aforo limitado se llama Tijuana al fresco. Tijuana al fresco. Ya se ha convertido este Tijuana al fresco en un evento que se está haciendo costumbre en la Avenida Revolución. Estaban el fin de semana, específicamente, una experiencia gastronómica, así lo denominan, entre calle Cuarta y Quinta. Ahí comenzó, pero ya se amplió a la calle 5 y 6, 6 y 7, ¿verdad? Donde participan prácticamente todos los negocios en una reactivación económica, proyecto para reactivar la economía de Tijuana que busca atraer el servicio de los restaurantes al exterior para brindar una experiencia gastronómica al aire libre como se hace en muchas ciudades del mundo, muchas ciudades del mundo. Así es que ocupan toda la calle. Ahora sí, ocupan toda la calle. Tienen una ocupación de toda la banqueta y dejan básicamente el arroyo vehicular para que usted transite. Me dio mucho gusto ver cómo se organizan algunas personas con cubrebocas, otros ya estando en la mesa, pues es prácticamente imposible que usted lo use, ¿verdad? O sea, pero en el fondo se trata de eso, fundamentalmente, de este aforo de personas alrededor de la Avenida Revolución. Si usted es de aquí, sabrá que se le denomina la Revo, no la Revo. Si alguien es de otra parte va a decir, ah, sí, la Revo, nada más le pongo las primeras letras. No, se le conoce como la Revo. O sea, si usted es de aquí, claro, por supuesto, si no va a decir, oye, ¿cómo? Pues no es la Revolución, pero bueno, es parte de lo que se vive aquí en esta zona fronteriza. Usted sabe muy bien a lo que me refiero, por eso la titulé así, la Revolución. Me da mucho gusto que haya una capacidad de recuperación económica. Mario Escobedo, así habló sobre la recuperación económica en todo el Estado, la otra pandemia. Vamos a escucharlo. Y bueno, en estos momentos, si bien es cierto, no estamos abiertamente promoviendo la actividad turística producto de la pandemia y el COVID, sí estamos preparados para recibir el turismo, turismo que estamos recibiendo prácticamente todos los días, intensificándose en los fines de semana. Comentarles que afortunadamente hemos, después de tres meses de trabajo con los servidores turísticos del Estado, logramos que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo nos diera la certificación Travel Safe. Es una certificación donde valida que el gobierno de Baja California y los servidores turísticos de Baja California hoy están implementando los protocolos necesarios, reconocidos y basados en las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. Hoy en Baja California es un destino seguro para ser visitado. Es un gran trabajo, un reconocimiento a los servidores turísticos de estos tres meses de trabajo. Elaboramos más de 200 protocolos. Desde luego muy de la mano y agradezco el apoyo del doctor Pederrico, el doctor que era el don secretario de Salud, por el apoyo que nos brindó porque creo que esto es un gran paso. ¿Por qué? Porque en la reactivación turística la clave va a ser, bueno, uno desde luego la creatividad con que llevamos a cabo la promoción, pero sobre todo dar la certeza de que el destino donde vamos es un destino seguro. Hemos comentado, la actividad turística en términos del turismo carretero se va a detonar de una manera impresionante. Una vez que nos empecemos a reactivar con más fuerza, los 7500 kilómetros de carreteras de Baja California van a estar saturadas de turismo. ¿Por qué? Uno con la gran, la expectativa que está generando el poder volver a salir, los grandes atractivos turísticos que tenemos en el estado, pero también aquellas personas se acostumbraban a tomar vuelos de dos, tres horas, que ya no se quieren subir al avión, que a lo mejor antes viajaban tres horas para llegar a un destino, ahora van a manejar cinco, seis, ocho, diez horas. ¿Por qué? Porque se van a sentir seguros en su vehículo, van a estar gozando las carreteras, que ahorita no las pueden gozar porque están encerrados en su casa. Entonces, es importante que estemos preparados para todo lo que será este fin de año, lo que será el Día de Gracias en Estados Unidos, que es el puente económicamente que mayor detona la actividad económica de las ciudades fronterizas, y bueno, en Estados Unidos particularmente, todo lo que será las ventas de fin de año, en fin, estar preparados. Y aquí, reconocer las recomendaciones y las instrucciones del gobernador para poder ir reactivando en todos los sectores, pero particularmente el sector turístico, poderlo ir haciendo de manera gradual para estar, repito, en condiciones de estar recibiendo ese turismo. Les comento algunas de las acciones que hemos venido tomando, y bueno, ya les decía yo que fueron más de 200 protocolos que tenemos implementados en centros de hospedaje, donde ya hemos reactivado 270, restaurantes en mesa segura, arriba de 3 mil restaurantes reactivados en el estado, operadores turísticos, llevamos 103, aeropuertos y aerolíneos, bueno, tenemos los dos aeropuertos operando, Tijuana y Mexicali, tenemos cuatro centrales de autobuses, Tijuana, Ensenada, Mexicali y San Felipe, y bueno, en el turismo hemos reactivado 59 milícolas. Entonces, toda esta reactivación que estamos llevando a cabo, la implementación de protocolos en cada uno de las actividades turísticas que hoy forman parte de la oferta que tiene Baja California, nos permite decir, Baja California está en condiciones de recibir turismo. Baja California ha tomado las medidas necesarias para implementar sus protocolos, pero no solo lo decimos nosotros, lo dice el Consejo Mundial de Viajes y Turismo a través de esta certificación de Safe Travel. Entonces, bueno, pues estamos listos en Baja California. Comentarles, por otro lado, que por instrucciones del gobernador, por la primera reunión que tuvimos con la autoridad federal, estando durante el periodo de transición, todavía no éramos gobierno, la instrucción del gobernador fue que fuera yo a Mazatlán, me entrevistara con el Comisionado Nacional de Pesca. ¿Por qué? Porque la problemática del sector pesquero de Baja California, que estuvo abandonada durante años, donde la federación actuaba por un lado y el Estado trabajaba por otro, era importante que nos pudiéramos coordinar. Nos reunimos con el comisionado Raúl Helenes, hemos venido trabajando en un programa de reordenamiento pesquero, y eso es lo que nos ha permitido que el día de hoy podamos, el día de hoy estaremos entregando permisos a nuevos, nuevos pervisionarios, personas que tienen años en el sector pesquero, que nunca habían tenido un permiso, que gracias a la labor y a la gestión del nuestro señor gobernador, tanto con el secretario Villalobos como con el comisionado Raúl Helenes, hoy estaremos entregando en los primeros 20 permisos, es un evento que tendremos aquí en el centro de gobierno, muy emotivo porque la verdad cada que tiene una oportunidad de apoyar a gente que durante años ha sido empleado, que no tiene nada de malo ser empleado, pero que quieren salir adelante, quieren tener su propio permiso, quieren tener su propia panga, que quieren poder ser dueños ellos mismos de su negocio, y poder trabajar bajo las condiciones que ellos quieren, y con el lúmpeto que ellos quieren, cuando uno como gobierno tiene oportunidad de generar esa oportunidad, que además que para eso estamos, la verdad es que muy satisfactorio, entonces el día de hoy aquí en el centro de gobierno estaremos entregando los primeros 20 permisos a estos nuevos permisionarios. Y también bueno, por instrucciones del gobernador, las necesidades del Estado, bueno, son muchas, y trata uno de participar en todas las que uno puede, estuvimos por ahí en Colinas del Florido, tuvimos la oportunidad de ir a apoyar a algunas personas con recursos para que pudieran detonar su actividad, y recibimos una serie de quejas y de solicitudes de parte de ellos, entre otras cosas, una calle que lleva a la cima de Colinas, que es más o menos de un kilómetro, tardamos 25 minutos en llegar, en poder transcurrir un kilómetro, una subida bastante pronunciada, la calle hecha pedazos, la gente, más de 500 familias sin agua, y bueno, el compromiso fue el poder ayudarlos, y poder pavimentar, o poder rasparles la calle. Entonces, el día de ayer tuvimos la oportunidad de la primera fase, de lo que será el raspado, para posteriormente la pavimentación, y poder atender sus reclamos, en términos de poder dotar del vital líquido, y parte del programa y la campaña que trae el gobernador del Estado, de poder, que puedan tener todos los bajos de los barrios, puedan tener y puedan contar con el servicio del agua. Entonces, por aquí vamos a permitir que vean un video, del evento que tuvimos el día de ayer. Bueno, pues cada quien presenta un video explicativo de las obras y trabajos que realiza, algo que ya se hizo una costumbre dentro de la conferencia de esta mañana. Después de la presentación de las estadísticas, y desde luego de la proyección para la economía, Mario Escobedo Cariñán, básicamente habría quedado al pendiente de las llamadas telefónicas, también de la población, pero sobre todo de la actividad económica, de la actividad que aún está frenada. No todos los negocios han abierto, por supuesto. Ayer yo le decía, bueno, pues aquí se acabó la pandemia en la Avenida Revolución. Es un símil, por supuesto que no se ha terminado. Alguien por ahí me decía, oye, pero no se ha terminado. No, es una manera de decirlo, pues de establecerlo. Pareciera, debía haber dicho, ¿no? Que se ha terminado la pandemia en esta zona. Y hablaba del semáforo amarillo. Tampoco, estamos en semáforo naranja, pero obviamente en las condiciones en las cuales estaba en la Avenida Revolución, parecía nuevamente que era semáforo amarillo. Así que, bueno, es una similitud, es una figura utilizada en el periodismo para poder hacer un contraste de lo que se está viviendo en ese momento. Y parece que así fuera. En tanto, por ahí una persona me puso dentro de los comentarios, en sus mentes, sí, efectivamente, totalmente de acuerdo. Por supuesto, de eso se trata. Decir que en la mente de los demás. Entonces, bueno, pues Tijuana al fresco, un proyecto de reactivación económica que de la misma manera debe funcionar, pues básicamente para otros establecimientos que deberán de generar su, vamos, proyección en ese sentido. Tijuana al fresco, la experiencia gastronómica. gastronómica y bueno, decirle que espero que haya justicia, que ese es el tema. Espero que haya justicia en el mundo y sobre todo en Tijuana, para que no nada más abran algunos y otros queden cerrados. Así es que que el programa Tijuana al fresco que permitió que se reabriera la revolución, la avenida revolución, es un programa que de alguna forma entonces habría permitido que varios comercios se reactivaran. Bueno, tengo información importante. Tres periodistas, desafortunadamente tres periodistas de la Casa Blanca dan positivo al coronavirus. Allá en Houston se informa en este momento que bueno, pues desafortunadamente los periodistas que cubren la fuente presidencial de Estados Unidos dieron positivo al coronavirus. El mismo día que se dio a conocer que el presidente Donald Trump había sido contagiado este propio viernes, de tal suerte que bueno, pues en este sentido le podré decir que hay que cuidarnos, que no se puede en un momento determinado decir que ya no hay contagio, que ya no hay virus, porque no es así. Por supuesto que seguimos bajo esta condición. Podría decirle que en esta nota internacional, claro, de la Casa Blanca, de los periodistas que cubren a Trump, estoy en este momento ya tecleándola para las diferentes redes sociales, igualmente. Pues no sé si el mismo tratamiento le vayan a dar, pero después de que Donald Trump habría mencionado esta condición, había sido contagiado el viernes. El reporte de Washington Post indica que uno de los tres periodistas, que es el corresponsal de New York Times, Michael Shears, y que no se ha dado a conocer los nombres de los otros dos, pero están infectados también de COVID-19. Vamos a hacer una pausa. Son las 10 de la mañana, 32 minutos en la frontera noroccidental de México con Estados Unidos. Está en palabra modulada. Regresamos con usted. ¿Sabía usted que hoy es más fácil que nunca cambiar su servicio de electricidad a un sistema solar? Usted podría empezar hoy sin inversión inicial, sin costos de instalación, utilizando un sistema generador de energía limpia y renovable, con ahorros hasta un 60% de lo que paga actualmente. Nuestro servicio incluye mantenimiento totalmente gratis, ya que su sistema estaría garantizado de por vida. Además, contaría con el respaldo de nuestra compañía, con más de 20 años de experiencia en energías renovables. Llámenos hoy al 619-494-0521 para una evaluación gratuita con uno de nuestros especialistas y le ayudaremos a encontrar la mejor opción del sistema solar para que empiece a ahorrar hoy. Soy más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la fiebre y la rocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres estaban ahí en la sala de espera, sacaban a sus hijos cargando y yo creo que sacara mi hija en mi casa. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Salvemos el 2020. Con salud y ejercicio, es Neo Spa. Pongámonos en acción de forma segura, siguiendo todos los protocolos dentro del gimnasio, respetándonos a la distancia y cuidándonos unos a otros. Neo Spa. Estamos listos para defender la vida contra lo que sea. Neo Spa, el gym de la torre. Marque pregunta por nuestra promoción, porque también tenemos conciencia social. Neo Spa. 664-686-5462. 664-686-5462. El programa de apoyo a adultos mayores surgió del PRD. Es por los adultos mayores que el PRD comenzó este programa y durante años lo puso en marcha en sus gobiernos estatales y municipales. Concibimos en que se les debe dar una pensión universal, pero debe entregarse a todos desde los 60 años de edad y de manera eficiente, sin hacerlos pasar horas de filas. El PRD se luchó por ayudarnos y ahora es una realidad. PRD, la verdadera opción de la gente. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. La Cámara de Diputados se mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo real a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás conocer las iniciaturas de ley, equipas de tienes en vivo e interactuar en las mesas de análisis. Además, encontrarás información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos. Tú, como millones de personas, únete a nuestra comunidad. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Y recibe esta carta alza Dentro de tu corazón Y recibe esta carta alza Como una bendición Ay, mi cual eres muy bella De corazón Bueno, en este momento, queridos amigos, Un mural impulsado por talleres de arte del gobierno de Baja California Es el producto del taller de arte urbano Realizado por la Secretaría de Cultura de Baja California En el fraccionamiento Las Misiones de la Comunidad Triqui Un mural que si usted gusta, bueno, pues tiene su cierta sencillez Pero habla también de la dedicación Donde observamos Donde observamos básicamente un tomate Un enorme tomate Unas fresas Unas rosas La población trabajadora Y las misiones Me da muchísimo gusto Decirle a usted Que allá en San Quintín Producto de este taller de arte urbano Realizado por la Secretaría de Cultura Le decía yo En el fraccionamiento denominado Las Misiones La Comunidad Triqui Fue plasmando el mural De las Misiones Bajo la guía de los talleres Y de los talleristas Julia Celeste Y Rogelio Santos La oficina de representación En San Quintín De esta Secretaría de Cultura Baja California Convocó finalmente A todos aquellos Que habrían de realizar Precisamente el mural La comunidad infantil Juvenil De este fraccionamiento Para participar En el taller Del 18 al 26 De septiembre pasado Con el objetivo De fomentar y estimular La creación pictórica A través del graffiti Y mural Explicó Joana Jaramillo Titular de esta oficina Mira a veces nos quejamos De que las calles De que las paredes Están grafiteadas Pero no damos opciones Esta opción De poder Realizar un gran mural Allá en San Quintín Usted va a decir ¿Cuándo lo voy a ver? Cuando vaya Cuando vaya Y se va a dar cuenta Que el arte Llegó a estas comunidades Que prácticamente Se han dedicado A dos cosas A trabajar Y a trabajar Porque es de sol a sol Definitivamente Participaron En este mural Aproximadamente 40 personas Coordinados Por los talleristas Generaron bocetos De este mural En el que se involucró Toda la comunidad Y mediante el cual Proyecta su cultura Generaron De alguna manera Vínculos de respeto Vínculos de paz Con este grupo Social Bueno Decirle a usted Que me siento Profundamente orgulloso Me siento muy orgulloso De todos aquellos Que han participado En el mural Y bueno Este Comentarle Que Este Mural Que proyecta El quehacer De la comunidad Este mural Que estoy observando En este momento A través de la nota Periodística Que publiqué En www.diario Tijuana.info Nos muerta Nos muestra A Julia Celeste Quien menciona Que lo más valioso Fue presenciar El apoyo El respeto Entre unos y otros En el proceso creativo Se logró trabajar En equipo Y crear comunidad Algunos incluso Mostraron Interés En tomar arte Como su forma de vida Y bueno Fue el pasado 28 de septiembre Cuando el presidente Autónomo de Valle De San Quintín Triqui Bajo Adrián Ramírez Declaró inaugurado Este mural Donde se observan Unos ojos De esta comunidad Observando En un cielo Color naranja Y los colores Desde luego También De los Color verde Hermoso Color verde Hermoso Que se puede También observar Desde esta Visión Pues de lo que es Realmente Esta nuestra zona Fronteriza Un lugar De siembra Un lugar Bellísimo Un lugar Donde usted Tiene la oportunidad De observar También La presencia De las comunidades Y la misión Yo lo dejo Entonces En esta En este interés Es la primera vez Que se ve El interés De la autoridad De cultura Por trabajar Con los jóvenes De las comunidades De San Quintín Y eso Se reconoce Y además Desde luego Se agradece Ahí tiene usted Este mural Impresionante Me da mucho gusto Ojalá Se puedan hacer Muchos Muchos De estos Muchísimos De estos Mismos murales Bellísimos Que observo Precisamente En esta Este sitio De Bendecido Puedo decir así Abiertamente Porque es un sitio Donde no solamente Hay siembra Sino también Hay cosecha Y una cosecha Muy grande Y muy importante Así está Definitivamente Bueno Decía yo Hace unos momentos Que igualmente En esta Ciudad Tijuana Dentro de la Información Más importante Que hoy Le comento Dentro de la Información Más relevante Que tenemos hoy Para usted Es Sábado 3 de octubre Y bueno Vamos a tener Dos oportunidades De ver a la luna llena Digo ayer Hoy también Tendrá usted la oportunidad Ayer fue el máximo Hoy tendrá usted La oportunidad También de lograr Ver la luna llena Y también Digamos allá Por el 30 de octubre Cuando se cumplan Los 28 días Del ciclo lunar Podremos observar Dos lunas llenas Bellísimas Y una luna nueva Allá por la mitad De este mes De octubre Oiga por cierto Allá en la Ciudad de México Integrantes de Frena Tomaron el Zócalo De la Ciudad de México Finalmente Este Frente Opositor A Morena Simpatizantes del movimiento Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador Se habría movilizado Durante la mañana De ayer Sobre las avenidas Juárez Con la finalidad De llegar al Zócalo De la Ciudad de México Inició una marcha En el monumento A la revolución Con dirección Al Zócalo capitalino La vanguardia Abranzó Paseo de la reforma Avenida de la república Si usted conoce La Ciudad de México Es importante señalar Que de igual manera Se contiene Los automovilistas Se dirigieron al Zócalo Con la finalidad De mostrar Su inconformidad Por la actual Administración federal Lo cual Lo ha dicho El presidente de México No hay ningún problema Adelante Es un país de expresión Y como tal Por supuesto Nosotros Le damos cuenta De lo que ocurre De igual manera Al iniciar la marcha Los integrantes Realizaron Un previo registro Para mostrar Al presidente López Obrador Que son más de Cien mil personas Que están inconformes Por la manera En la cual Ha actuado El gobierno federal Mexicano A pesar de que Ayer por la noche Tenían cerrado El acceso al Zócalo Afortunadamente Se abrieron Esta senda Todo un éxito Marcharon Para exigir En este sentido Sus demandas Y específicamente Decían La salida De la presidencia De la república Del presidente Andrés Manuel López Obrador Quien dijo No corran ansias Puede haber Una consulta La población Es la que Va a establecer La tónica Sin ningún lugar A dudas Así que Personas de Chihuahua Sonora Jalisco Guanajuato Monterrey Y el estado de México Ha sido un éxito Dijo Estoy emocionado Mencionaron El objetivo Se cumplió Dijo Gilberto Lozano Líder De Frena Y en este sentido Quiero decirle a usted El rey De las manifestaciones De esta naturaleza El maestro Fue Andrés Manuel López Obrador No No le sorprende Lo más mínimo Que haya una manifestación De esta naturaleza Por supuesto Y que haya Una real manifestación De oposición Vamos En este país Quien es uniforme Pensamos diferente Ayer con un grupo De amigos Hacía Vamos Referencias Respecto a los videos Aparecidos recientemente Y mi punto de vista Por supuesto Seguirá y sigue siendo Cuando usted Cierra la puerta De su casa En el interior Usted es libre Y dueño De hacer Lo que le plazca Máxima estando solo En su propia recámara Eso Es un tema personal No es que es Funcionario público No es que es Maestro Es que es Es un tema Totalmente personal Y nadie Tiene el derecho A juzgar Nadie Porque nadie Le está juzgando A usted Cuando le toque Cuando usted Sea el próximo Que esté bajo El escrutinio público Va a decir Que cosa Que espantoso No está bien ¿Por qué me juzgan? Pero hay que aplicarlo Parejo Definitivamente Ahora Si las actividades Que se realizan Bajo El deseo De usted Perjudican A terceros Con violencia Con irregularidades Con violación A las leyes Entonces A perseguirlo Por supuesto Y ahí no sólo Abro el tema Del escrutinio público Sino Dejo Más bien Subrayado La aplicación De la ley Y bueno Algunos amigos Tienen otros puntos De vista Y no por eso Dejamos de ser amigos Este país No es uniforme En la manera De pensar Este país Tiene diversidad Y el respeto A la diversidad No a los desmanes A salir Y golpear Y tirar Y pintar No Eso Eso por supuesto Que está Totalmente Descartado Eso no está bien ¿Por qué voy a sufrir Yo En mi edificio Que alguien se encuentre Enojado Con terceros O cuartas personas? Claro que no Eso es un ilícito Una ilegalidad Pero manifestarse Llegar y decir No estoy de acuerdo En esto Eso Es una garantía En el país Bueno Hace un momento Le comenté Bueno Subí una nota Que en este momento Le menciono A usted Que me está escuchando El consulado De los Estados Unidos En Tijuana Se encuentra de luto Por la muerte De su colaborador Y han ofrecido Sus más sinceras Condolencias A los seres queridos Y a la familia De la persona De su colaborador Edgar Flores Santos Al ser encontrado Por autoridades Policíacas Locales Muerto Como usted sabe Pedimos la colaboración De la comunidad De la población Para poderlo encontrar Y desafortunadamente Pues la población Todos hicimos Un gran esfuerzo Pero ya no Ya no se pudo localizar Con vida La policía Mencionó Que habría localizado Su cadáver Su vehículo Estaba Prácticamente Embancado Y hoy Precisamente El consulado General De Estados Unidos En Tijuana Menciona En un comunicado Que ya le he mandado A usted La Toda la misión Diplomática De los Estados Unidos En México Están de luto Por la pérdida De uno De los nuestros Menciona Nos enteramos De la muerte De un empleado Local Del servicio De inspección De plantas Y animales Del departamento De agricultura De los Estados Unidos El primero De octubre El trabajo De Edgar Flores Santos Fortaleció Y avanzó La seguridad Alimentaria En México Y Estados Unidos Estamos agradecidos Por su Dedicado servicio Menciona Este comunicado Ofrecemos Nuestras Más sinceras Condolencias A sus seres Queridos Y trabajamos Con la fuerza Del orden Hasta que Él Y su familia Encuentren La justicia Una información Que este día Pues nos Precisa El consulado General De Estados Unidos En Tijuana Y toda La misión Diplomática Toda la misión Diplomática En nuestra En nuestro país Así está Y por supuesto Que nos solidarizamos Y ofrecemos Nuestras más Profundas Condolencias A la familia Y desde luego Está en manos De la Fiscalía General de Justicia De Baja California El esclarecer Este asunto A la brevedad posible Se habló en un principio De secuestro Para cometer Un robo Sin embargo Bueno No hay certeza En torno A esta Situación No hay certeza Ahí lo pongo Desde luego Ayer el gobernador De Baja California Dijo con toda razón Que los homicidios Gran parte De los homicidios Hoy hubo Ocho Uno en Mexicali Siete en Tijuana Cero en Tecate Cero en Rosarito Cero en Ensenada Tenemos la estadística Más alta No y va usted contando De siete en siete O de tres en cinco Hasta que de pronto Se vuelve la cifra En la cual De toda la República Mexicana Nosotros Somos La ciudad Que más incidentes De esta naturaleza Reporta Oiga por cierto Inició ya Finalmente En todo el estado De Baja California El censo De vehículos Irregulares Por parte del Instituto de Identificación Vehicular Y combate La contaminación El cual depende De la Secretaría General de Gobierno Que encabeza Amador Rodríguez Luzano Este censo vehicular Hará diagnóstico Que permitirá Identificar Quienes son Los propietarios De los vehículos De procedencia Extranjera No regularizados Por lo que una vez Registrados Y haciendo el pago Correspondiente Va a poder circular De manera segura Por Baja California Entonces Se iniciaría Después de que Ya se aprobó La ley Se iniciaría El trabajo El censo En el cual Se tiene mucha Confianza Que ayude Es un tema De seguridad El 80% De los delitos Que se cometen En el estado Son a bordo De un vehículo Que no está Registrado En el país Algunos vehículos Están en placas De los vehículos De los vehículos Por siempre Sin pagar Un solo centavo Por circular Por las vialidades De Baja California Y cuando Tienen un accidente Pues se dan A la fuga No tienen Ni seguro Bueno Podrán circular Podrán circular Por la entidad Esto comentó El doctor Amador Rodríguez Lozano Y a quien Bueno pues le comentaremos Le diremos a usted Que este es un sueño Pues desde hace muchos años Porque estos vehículos Prácticamente Estaban bajo el amparo De la autoridad federal Una autoridad federal Que dijo Pues yo ni en sueños Les voy a dar Ningún documento Por lo tanto Se vivía En un limbo Ni se podían regularizar Ni tampoco Se podían regresar Y a veces Ni siquiera Hasta perseguir Porque se trataba De contrabando Un vehículo Que no tenía Vamos La documentación Adecuada Para poderse importar Es un tema federal Así que cuando intervenía La autoridad municipal Pues ellos decían Y tú ¿Qué autoridad tienes? Si este es un tema Fiscal federal Y para que la autoridad Federal Interviniera Necesitaba De un número importante De elementos Con los cuales No contaba Y los poquitos Con los que llegó a contar Pues se dedicaban A extorsionar A la población No todos Algunos cuantos Amenazándolos Con quitarles El vehículo Y que Tenían que pagar Una cierta cantidad Para ser regresados En fin Un verdadero caos Amador Rodríguez Lozano Dijo que también Se verá El tema De la contaminación Que estos vehículos Se registren En el censo Una vez con su recibo De pago Podrán circular Por la entidad No por una ciudad Por toda Baja California El director Del instituto De identificación Vehicular Y combate A la contaminación Dijo que La intención Del gobierno Que encabeza Jaime Bonilla Es ayudar a la gente El gobernador Y el secretario General de gobierno Siempre Han estado luchando No de ahora Tienen muchísimos años Luchando por la cuestión social Para que las cosas Sean como deben ser De beneficio De la sociedad Y por eso Estamos contentos De que nos hayan Tomado en cuenta Para precisamente Esta parte De la administración Pública Amador confirmó Que se van a instalar Módulos en todo El estado En una primera etapa Esto arranca En la ciudad Tijuana Pero se instalarán Igualmente En el resto De los municipios Dijo que también Que los conductores Podrán identificarse En el censo Por medios digitales Con los documentos Que se les piden Licencia de conducir Serie del vehículo Así como el título O comprobante De compra Venta Y esto En el sitio Triple W Apunte usted Punto I N V E C Invec I N V E C Repito Invec Punto GOV G O V Mayúscula No G O V Nada más V de bueno No mayúscula GOV Punto MX Me puse a pensar Dije no Eso no lo dije Bien Triple W Punto Invec Punto GOV Punto MX Ahí tiene usted La información Se busca dar Confianza Seguridad A los Baja Californianos Y aunque el trámite En México Continúa Como buenas Expectativas De una vez Ya se comenzó A mover El gobierno De Baja California En este tema Que es un tema Sumamente importante Para todos Así lo pongo Entonces En perspectiva Para usted No deje de lado Y también Le voy a decir Que este último De septiembre Venció el plazo Para que usted Pudiera Canjear su tarjeta De circulación Su licencia Y pagar Y pagar Los adeudos Que tuviese Sobre la tenencia Venció finalmente El plazo Para que usted Pagara sin recargos Pero como Quedaron muchas Personas fuera Se dio la posibilidad De que Muchas otras Personas más Ahora En este mes De octubre Que es el plazo Ampliado No va a haber otro Realice usted Su trámite No deje pasar Más días La verdad es que Si se le pasó En el mes De septiembre Usted tiene suerte Porque ahora En este mes De octubre Va a poder Lograr El objetivo Y bueno A las 22.50 horas Nos reportan Que en la calle Segunda Acceso a la colonia Corona del Mar Un vehículo guinda Estacionado Sobre el carril Del acotamiento Ahí en su interior Fue localizado Un masculino Sin vida Con lesiones Por proyectil De arma de fuego En distintas partes Del cuerpo Y alrededor Del cuello Un cable De color naranja A las 23.25 horas Se reportó En la calle Boulevard García De la colonia Fraccionamiento Hacienda De las Delicias Otra persona Un hombre Lesionado por Proyectil De arma de fuego Y finalmente Ahí en la escena Es declarado Sin vida Presunto responsable Dos masculinos Que vieron a bordo De una motocicleta De acuerdo Con lo que Comentan testigos Finalmente Dentro de esta Ola de asesinatos A las 2 de la mañana Con 35 minutos Es reportado En la calle Calzada Tecnológico Colonia Lomas Aquino Otro hombre Un masculino Lesionado por Proyectil de arma de fuego Declarado sin vida Precisamente En este lugar La actividad Delictiva La actividad Delincuencial Desafortunadamente Que sigue vigente Aquí en la zona Fronteriza Particularmente En la ciudad De Tijuana Falta coordinación Falta operatividad Eso no lo sé No soy especialista No soy experto En el tema Pero lo que sí sé Es que Hace falta Que tengamos Mayor tranquilidad Y paz En esta ciudad Fronteriza Muchas gracias Catalina Que se comunica Con nosotros Me manda un mensaje Dice Déjate llevar Por las manos De Dios Y nunca perderás El rumbo De tu vida Muy buenos días Muchas gracias Catalina Toda la razón Totalmente De acuerdo Y un radioescucha Nos envió Algunas imágenes Donde se observa Pues un cúmulo De tierra Un lugar sumamente Sucio Por cierto Un lugar emblemático De Tijuana Que Bueno Pues nos dice La vía rápida Ahí por el Alamar Están unos montones De tierra Por la noche Está muy peligroso Ya que no tiene Ningún señalamiento No se ve absolutamente nada La población Puede llegar a chocar ahí Oigan Alamar ahí El ingreso Desde La caseta de Tecate Es una trampa de muerte Tenga mucho cuidado No hay iluminación Vamos El tránsito Los carriles No están bien delimitados De pronto Empieza usted En uno Ya está usted estrellando Ya va para otra parte No hay señalamientos Tampoco Este es un tema Que vamos a tratar Directamente Con la autoridad municipal O la autoridad estatal O las dos autoridades Para que esto Finalmente Se pongan ahí Señalamientos Antirreflejantes Luminosos Reflejantes Más bien Gracias Don Manuel Valdés Quintero Por pasarnos Este reporte Es muy valioso Desde luego Por ambos lados Hay esta situación Es el reporte Que corresponde La vía Alamar Y ahí donde Comienza el Alamar Es un caos También Necesitamos que La dirección de protección Al ambiente Haga algo Porque siempre Todas las noches Ahí está Alguien quema algo Todas las noches Esperan a que oscurezca Para poder quemar Y ha sido Por años Años Y años Muchísimas gracias Por las oraciones Que nos envían Oración a San Miguel San Gabriel San Rafael Arcángel Muchísimas gracias La comparto con el auditorio Dice San Miguel Arcángel Fiel guerrero Del ejército De Dios Protege mi espíritu Líbrame del enemigo Y expulsa A los demonios Que vagan por el mundo San Gabriel Arcángel Fiel mensajero De Dios Protege mi mente Mi voluntad Para escuchar Llevar al mundo La palabra de Dios San Rafael Arcángel Fiel servidor de Dios Protege mi cuerpo Y mi salud Para que pueda cumplir La voluntad De Dios Muchas gracias Queridos amigos Gracias De verdad Por Por estas bendiciones Que nos envían Todos los días Muy amable Digo Algunos nos hablan Para solicitar Algún servicio Y otros Nada más Para bendecirnos Número telefónico 663 200 5649 Número telefónico Para contactarnos Y mandarnos Sus whatsapps 663 200 5649 Aquí en la región Fronteriza Estamos transmitiendo En vivo Desde la ciudad De Tijuana Baja California Hoy en el consejo Hay actividad Vamos Febril Desde el punto De vista De Vamos La elección El instituto Estatal Electoral De Baja California Ya tiene A su consejero Presidente El consejero El consejo General Del instituto Ha aprobado Reformas A diversas Reglamentaciones Internas En materia De violencia Política Por razón De género Y bueno Debo decirle a usted Que es Muy importante La actividad Que hoy se realiza Ya Mucho muy importante Sobre todo Porque ya se está Definiendo La contienda Electoral Que estaremos Viviendo El próximo Año Ya sabe usted Aquí va a haber Mucha actividad Cambiamos De alcaldes Y alcaldesas Cambiamos O bien Hay posibilidades De reelección Desde luego De acuerdo Con la ley Cambia El gobernador De Baja California Cambia El congreso También Así de esta manera Bueno decirle a usted Que en atención Al decreto 102 En el que El congreso De Baja California Establece La armonización En materia De violencia Política Por razón De género Durante La 16 Sesión Extraordinaria Del Consejo General Del Instituto Estatal Electoral Encabezado Por su presidente Luis Alberto Hernández Morales Se resolvió En este sentido Aprobar El dictamen Número 22 De la Comisión De Reglamentos Y Asuntos Jurídicos Dicho dictamen Contiene las reformas De erogaciones Y adiciones Y diversas disposiciones Del reglamento Interior El del reglamento De quejas Y denuncias Y los reglamentos Sobre modificaciones A documentos Básicos Registros Integrantes De órganos Directivos Cambio De domicilio Registro De reglamentos De partidos Políticos De órganos Directivos Tenemos acreditación De representantes Ante los consejos Electorales De todo el Instituto Estatal Electoral De Baja California Y bueno Pues poniéndole Todo el interés Recuerda usted Que el Instituto Estatal Electoral De Baja California Es nuestro Es un órgano Ciudadano Y pues en este sentido Por supuesto Que todos Participamos De manera muy directa O deberíamos De participar Así lo voy a decir Mejor No solamente En la contienda electoral Sino desde que Se está planeando Ya la elección Manténgase informado A través de este medio De lo que está pasando En el Instituto Estatal Electoral De Baja California Que por cierto Aunque esté lejos Aunque esté en Mexicali El órgano Y ahí sesione No deja de impactar Aquí en esta zona fronteriza Y sobre todo Tome usted Muy en cuenta Tome muy en cuenta Que como sociedad Nosotros Somos los que más Número de votos Aportamos en la ciudad Tijuana Somos los que más Número de votos Aportamos Y por tanto Pues más interesados Deberíamos estar Yo creo Me parece importante No aportar solamente El 30% De todo El padrón electoral 30% Votan nada más O votamos Podríamos decir Debo decirle Que la participación Es Muy importante Y Bueno Luego por eso Hay una gran división Entre aquellos Que están inconformes Porque ni siquiera Fueron a votar Y los que sí Fueron vehementemente Llegaron y emitieron Su voto Llevamos años En esta estación Diciéndole que Emita su sufragio Que vote Y bueno Pues Creo que no nos Hacen caso Debo decirla así Pero no solamente Es a nosotros Sino a los partidos Políticos A los organizadores De la contienda Electoral El Instituto Estatal Electoral De Baja California No ha tenido La presencia La autoridad Para solicitar El voto Y que la población Digamos una participación Del 80% De los habitantes Me gustaría saber Qué pasaría Cuando un 80% 90% 70% Vamos Del 60% Para arriba Acudieron a votar En las elecciones Más copiosas Ha asistido El 60% Promedio Más menos Cuando pudiéramos Tener una elección Del 70% De los habitantes Que además Ni siquiera Son los habitantes Son los que están En el padrón electoral Por tanto Me parece importante Decirle a usted Que Destaca Desde luego Esta Condición En la cual Requerimos Urgentemente De atención A si esta Objetividad Y legalidad En Baja California Para la participación De todos los Habitantes Que estamos aquí Pues sí Debo Decirle a usted Que Todos nos beneficiamos De las administraciones Públicas Cuando son buenas Todos Y todos Participamos Pero desafortunadamente No todos Asisten a votar Esa es nuestra realidad Oye Quiero comentarle a usted Que hay una Noticia Bueno Dentro de lo Trágico Que hay Alrededor De De lo que Le hemos Platicado A usted Hay noticias Importantes Hay noticias Fundamentales Y en este sentido Yo le mando Un reconocimiento Y un fuerte abrazo A el titular De la Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social Joven Político Funcionario Público Sergio Moctezuma Martínez López Entusiasta Con mucha energía Porque Mire usted Para generar Una cercanía Con los ciudadanos Y brindar Una atención Directa La Esperita Como marca La ley Vamos La Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social Ha diseñado Una herramienta Una estrategia Virtual A través De un programa Que se llama Apunte usted Por favor Tu Secretaría Del Trabajo Resuelve Ya de entradas El nombre Nos indica Que algo Va a pasar Favorable A usted Tu Secretaría Del Trabajo Resuelve Aquí se otorgarán Asesoramientos A información Durante transmisiones En vivo Por la página De la dependencia De Facebook Así es de que Si no tiene usted Todavía Dada de alta La página De la Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social En el Facebook Yo le Solicitaría Que lo haga De manera Inmediata Porque ahí va usted A obtener Información Muy valiosa Es la primera vez Que la Secretaría Del Trabajo Tiene una actividad De esta manera Antes la Secretaría Del Trabajo Era un ente Pues que sabíamos Que existía Pero no sabemos Dónde Ni bueno El lugar sí Pero en qué momento Hacía algún tipo De actividad Mantienen un bajo Perfil La Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social De Baja California En este momento Por ejemplo Nada más En este preciso instante Que coincide Con lo que le digo Se encuentra En la transmisión En vivo Se emiten Estos criterios Y en pocas palabras El gobierno De México A través De la Secretaría De Salud Nos dice Bueno Aquellos trabajadores Por citar ejemplos Concretos Que padecían De diabetes De hipertensión Hasta antes Del 27 De julio Los trabajadores Hombres y mujeres Tenían que estar En resguardo domiciliario ¿Correcto? Es decir Así En resguardo domiciliario A partir del 27 De julio En adelante Nos dice La Secretaría De Salud Del gobierno De México Trabajadores Que tienen Diversos padecimientos Entre los que destacan Y vuelvo a citar Los mismos ejemplos Asma Diabetes Mejitus Hipertensión Nos dicen Los criterios El trabajador Es obligación Del trabajador Acudir Con su médico Tratante Ante el Instituto Mexicano El Seguro Social Para que le revise Para que le valore Y al final El médico Determina a través De un diagnóstico Médico De que si ese Trabajador Hombre o mujer Su padecimiento No está controlado Tiene que continuar En resguardo Domiciliario Y por supuesto El empleador Tiene la obligación De pagar El salario Íntegro Salvo Algún acuerdo Que el trabajador Directamente Llegue Con la patronal Que es la empresa Nosotros Nos mantenemos Al margen Y respetamos Esos acuerdos Bueno pues ahí Tiene usted En este preciso Momento Se está llevando A cabo En vivo Esta serie De recomendaciones Y yo Desde luego Que lo comparto Porque aquí Nos ahorramos Mucho tiempo Y mucho esfuerzo Cuando alguien más Dice Oiga ¿Sabe usted Sobre este tema? Pues usted Hoy Más que nadie Puede llegar A conocer De todo lo que Está ocurriendo Alrededor de la Secretaría del Trabajo Aquí ya se nos Despejó un tema Sobre los trabajadores Vulnerables Que es recurrente Pero no solamente Esta transmisión En vivo A través del Facebook Es para los trabajadores También para los empleadores Por supuesto Es muy importante En este momento Están en Ensenada Baja California Y el maestro Sergio Moctezuma Está Atención En atención A la audiencia De acuerdos De trabajadores De la empresa KH Yellow S.A.D.C.B. Con una secretaría Que salió de la oficina Para estar presente En la empresa Y con los trabajadores Un poquito más de ello El médico particular Al servicio De la empresa Diga No, el trabajador Ya está sano Ya ha reincorporado Porque luego Se prestan Malas interpretaciones Si se vale Que la empresa Directamente genere Una valoración médica Sí Sí se vale Porque finalmente Es un servicio Que de manera De buena fe Y por supuesto También por la disposición legal Dependiendo del número De trabajadores Los empleadores Deben de contar Con consultorio O dependiendo El caso Servicio médico ¿Correcto? Pero al final La última palabra Que debe de prevalecer Es Lo que indique Un médico tratante De ese trabajador Directamente Del seguro social ¿Correcto? Porque después Hay malas interpretaciones Si se llega A la conclusión Que en ocasiones El médico Al servicio A la empresa Porque finalmente El médico particular Que es profesional De la medicina Brinda sus servicios Se puede interpretar Que puede ser Pacial Es decir Puede estar Más inclinadito De un lado O de otro Ahí tiene usted Las reglas Puestas Para que usted Conozca De viva voz Directamente Qué es lo que está pasando En la Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social Cuáles son sus derechos Y obligaciones Como trabajador Y como empleador Saludo al maestro Sergio Moctezuma Que en este momento Está con su capacidad Expresiva Ya en Ensenada Y donde repercutimos Por supuesto Esta información En vivo Que se transmite A través de la página De la propia Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social Búsquela Dele like Para que usted Pueda estar En los avisos Oportunos Que hace la Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social De Baja California Vamos a continuar Con información Con muchísimo gusto Para encontrarla En Facebook Usted pone La letra B De Baja Y C De California Punto STPS Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social B C Punto STPS Y lo va a llevar Lo va a redireccionar Redireccionar Directamente A la Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social Para que tenga usted Lo mejor de la información En este momento Está reunido Con un grupo De trabajadores Allá en Ensenada Bueno Yo continúo Con información Decirle a usted Que el Hospital General Nos está enviando En este momento Información Para que se cuide Sobre los problemas De asma Control De asma Y alergias Al primer síntoma Acuda por favor Con un médico especialista A fin De que le atiendan La diputada Monserrat Caballero Informó Que el Congreso Permanecerá cerrado Hasta el próximo 30 de octubre Información Sobresaliente Del Congreso Que bueno Entrará En un periodo De Pausa Así lo vamos A poner Y que tendremos Entonces El cierre Del Congreso A partir Le decía usted De Esta Este 30 De octubre A qué se refiere La información Pues básicamente Decirle a usted Que dentro De la información Que tenemos Hoy La Presidenta De la Junta De Coordinación Política De la 23 Legislatura Local Diputada Monserrat Caballero Ramírez Informó Que las instalaciones Del Congreso Del Estado Permanecerán Cerradas Hasta el viernes 30 de octubre Reiniciándose Labores El martes 3 De noviembre Dijo Que lo anterior Es en base Al acuerdo Emitido Por dicho Órgano Del gobierno Del poder Legislativo Debido a que La entidad Se encuentra En color Naranja Considerando Como nivel Alto Dentro del Semáforo De alerta Epidemiológica Además De que En la Ciudad Mexicali Sede De la soberanía Se ha incrementado Considerablemente Los contagios En los últimos Días Dio a conocer También Con efectos De notificación Y para los fines Legales A que haya lugar Que durante Dicho periodo Continuará Suspendidos Los plazos Y términos De trámite Interno O externo Estos Relativos A la solicitud De información De transparencia Y recursos De revisión Que se hubiera Remitido A los órganos De trabajo Diputados Y órganos De apoyo Técnico O administrativo Así como Los plazos Términos De cualquier Trámite De índole Jurídico Judicial O administrativo Por lo que No correrán Los plazos Señalados En la ley Para tal Efecto Mismos Que se Renudarán Para su cómputo El día siguiente Concluido El periodo En mención Información Importante Que hoy Le comento A usted Para que esté Bien enterado Respecto A lo que El propio Congreso De Baja California Le menciona A su sociedad A fin de que sepan Que bueno Estará cerrado La sede Y sobre todo Pues le voy a ser Muy franco Esto se relaciona Definitivamente Al tema Derivado De los contagios Y Bueno pues No se busca Se busca Que no Se den Más Contagios Al interior Muchos diputados Son diputados De calle Últimamente Pues hemos Observado Pues que se Enfermó Julio César Vásquez Al estar Haciendo Bueno pues Su Serie de Reuniones Con la comunidad Etcétera Pero fundamentalmente Bueno pues Se contagió Se contagió También Su pareja De acuerdo Con la información Que virtió Aquí Y bueno Pues después Los contagios En los En los Colaboradores También Se dieron Es importante Decirle A usted Tomar En cuenta Que bueno Pues tenemos Que ser Lo más Prudentes Que se pueda Alrededor De esta Situación Que bueno Pues está vigente En la Zona Fronteriza Aún No tenemos Todavía No tenemos Aún Aún No contamos Vamos con Un semáforo Mayormente Bondadoso Para nuestra Sociedad Todavía Tenemos esta Problemática Y bueno Pues lo que Exige entonces Es que tanto Órganos Gubernamentales Como bueno Pues nosotros También tengamos Pues esta Precaución Sobre todo Hablamos de Aquellos que son Bueno Oficinas Que están Cerradas Al público Es que ese Es el problema Mientras más Cerrado se encuentra Un negocio O vamos Una oficina Gubernamental Más posibilidades Hay en este Sentido de que Haya Un contagio Pues ahí Lo pongo Entonces Desde perspectiva Bueno Me parece Importante Decirle A usted Que dentro De la Información Relevante Información Sobresaliente Pues ya Le comenté Que Fundamentalmente Dentro de las Notas periodísticas De este día Quiero Mandarle Todo mi Todo mi Afecto Todo mi Cariño A don Pepe Galicot Béjar Quien es el Confundador De UAC El consejo Para crear Startups Es algo Es algo exitoso Don Pepe Galicot Ha sido Uno de los Hombres Que más Ha impulsado La ciudad Tijuana Tijuana Innovadora Por supuesto Tijuana La ha visto Desde una Perspectiva De futuro Y a manera De previo Al magno Evento De Tijuana Innovadora A realizarse Del 6 Al 10 De octubre La mañana De jueves Primero De octubre Se llevó A cabo La conferencia Construyendo Startups A cargo De Uri Levine El cofundador De UACE Presente Fundador De Tijuana Innovadora José Galicot Béjar Recordó Que la Organización Que preside Tuvo su Primer Encuentro Tijuana Innovadora En el 2010 Como respuesta A la necesidad De los Tijuanaenses De mostrar Todas las Bondades De la ciudad Y Diez Años Después Vuelve Con el Quinto Magno Evento En medio De una Situación Mundial Extraordinaria Hoy Nuevamente Tenemos un Evento Genial Imposible De Realizar Y Por eso Porque es Imposible Es lo que Estamos Haciendo Para ello Contamos Con un Magnífico Equipo Humano Que ha Demostrado Que aquel Hecho Una y Otra Vez Con Fuerza Y Energía Entusiasmo Se logra Este Gran Momento Entrando En materia Uriel Levine Comentó Que Bueno Su Confianza Radica Precisamente En la Fortaleza De la Ciudad Tijuana Que es Una Ciudad Que ha Dado Éxito A Muchos A Miles De Personas Así Que Bueno En ese Sentido Hay que Pensar Siempre En la Aventura En Disfrutar Será Un Camino Lleno De Altas Y Bajas Y Si Tienes Miedo Al Fracaso La Realidad Lamentablemente Ya Has Fallado Si Tratas Con Algo Nuevo Vas A Fallar Y Lo Harás Muchas Veces Por Lo Que Lo Importante Es Fallar Rápido Para Hacerlo Tantas Veces Como Sea Necesario Hablando De Apps Exitosas Invitó A La Audiencia A Revisar Las Que Tenemos En La Pantalla De Inicio De Nuestro Celular Y Ver Cómo Han Cambiado Desde Las Que Comenzamos A Usar Lo Que Nos Llevar A Notar Que Realmente Permanecen Exactamente Iguales O Muy Parecidas A Este Primer Contacto Que Tuvimos Con Ellas Denominado Su Éxito Una Vez Que Te Das Cuenta Que El Producto En El Mercado Funciona No Lo Cambies Bruscamente Compartió En El 2007 El Mapa De Waze Fue Desarrollado En 6 Meses Siendo Entonces Que Acabaron Capital Para Salir Al Mercado 2009 Para El 2010 Ya Podía Descargarse Globalmente Reconociendo Que La Experiencia Para El Usuario Era Mucho Mejor En Unos Países Que En Otros Trabajamos Con Toda La Retroalimentación De La Gente En Una Nueva Versión Y Creamos Una Y Otra Y Otras Vezes Avanzando Paso A Paso Para Generar El Bebé Otra Retrocediendo Hasta Por Fin Dimos El Salto Que Esperábamos Siendo Hasta 2012 Que Waze Ya Estaba Creciendo Más Rápido Que Todas Las Industrias En 5 Y 10 Años En Ese Tiempo Que Toma A Las Grandes Apps Como Whatsapp Netflix Llega Al éxito Un Camino Largo Que No Muchos Están Dispuestos A Tomar Identificar Un Problema De Mucha Gente Asegurarse De Que Esa Complicación Tenga Un Mercado Grande Saber Cómo Expandirse Escritosamente En Otros Países Incluso Muchas Veces En El Factor X Lo Que Haga Cool Son Todos Los Aspectos Que Debemos Alinear Para Comenzar Con El Camino Rumbo A Convertirnos En La App Insignia De Un Mercado Prácticamente Unicornio Tijuana Innovadora 2020 Este Es El Futuro Que Lleva A cabo Del 6 Al 10 De Octubre Contando Con Cerca De 60 Actividades Divididas Bajo Los Ejes Diálogos Del Futuro 10 Años De Movimiento Y Arte Cultura Y Industrias Creativas Abordando Temas Como El Cine La Moda Los Videojuegos La Prevención De La Violencia El Medio Ambiente Entre Otros Los Interesados Podrán Seguir Totalmente Gratis Todo El Programa A Través Del Sitio Tijuana Es El Futuro Tiene Usted Entonces Esta Información Importante De Tijuana Innovadora A mí me da Muchísimo gusto Que Don Pepe Galicot Siga Vigente Con Esa Visión De Tener Bueno La Oportunidad De Impulsar A Nuestra Región Fronteriza Esa Visión De Seguirle Dando A Nuestra Ciudad Tijuana Un Lugar Muy Especial Dentro De Lo Que Pues Hoy Podemos Decir Es La Tecnología El Arte La Cultura Gracias Don Pepe Oiga Por cierto Se va a promover A través De la Secretaría Del Campo Cultivos De Nopal Para Que Para La Generación De Combustible Personal Especializado Asegura Que La Maquinaria Agrícola Puede Funcionar Con El Combustible Que Se Genere Con El Objetivo De Reducir Entonces Los Costos De Producción Para Los La Secretaría Del Campo Y Seguridad Alimentaria Va a Impulsar El Cultivo De El Nopal En La Entidad Para Generar Combustibles El Titular De La Secretaría Héctor Aros Señaló Que Con La Producción De Biogás A Partir De La Biomasa Del Nopal Es Posible Generar Biocombustible Para La Maquinaria Agrícola Lo Que Significaría Reducir Los Costos Que Se Destinarían Para Adquirir Este Combustible Aros Encina Indica Que El Nopal Es Un Cultivo Reconocido En Nuestro País Como Fuente De Alimentación Pero En Otros Estados De La República Mexicana Ya Se Está Generando Los Combustibles A Partir Del Producto Incluso Se Han Destinado Diversos Fondos A Través De El Consejo Nacional De Ciencia Y Tecnología Y La Extinta Zagarpa Ahora Sader Para Proyectos Con Cultivos No Tradicionales La Ventaja Del Cultivo Es Que No Requiere De Mucha Agua Tampoco De Muchos Nutrientes Se Da En Suelos Con Climas Desérticos Ya Sabemos Semidesérticos También Con Poca O Baja Precipitación Pluvial Lo Que Hacen Las Condiciones Climatológicas De Mexical Y Por Ejemplo Que Es El Lugar Ideal Para La Contar Con Almenos 100 Hectares De Cultivo En Zonas Como Valle Mexical Y Laguna Salada Valle Chico Valle De La Trinidad Y Con Ello Garantizar Que Se Cuente Con El Producto Suficiente Para La Generación De El Combustible Aros Encinas Puntualizó Que Se Ha Mantenido En Contacto Con Expertos En El Tema Quienes Garantizan Que La Maquinaria Agrícola Que Se Tiene Baja California Es Maquinaria Que Puede Funcionar Con El Combustible Que Se Genere A Partir Del Nopal Por Lo Cuál Se Impulse El Proyecto Para Que En Futuro Los Productores Agropecuarios Puedan Verse Beneficiados Con La Disminución De Costos De Los Combustibles Es Una Buena Noticia Por Supuesto Lo Que Quisiera Llegar A Pensar Es Que En Un Futuro El Nopal Que Alimentará Máquinas Los Motores No Será Que Pudiera Llegar A Generar Un Desabasto Para El Consumo Humano Lo Dejo Como Una Pregunta Nada Más Sin Ser Fatalista Ni Mucho Menos Pero A Quién Prefiere Alimentar A Una Máquina A Una Persona Ahí Lo Pongo Ahí Lo Dejo Cada Quien Tendrá Sus Propios Puntos De Vista Le Agradezco Mucho A Todos Nuestros Amigos Que Hoy Nos Están Opinando En Este Momento A Través De Las Redes Sociales A Través De Facebook A Través De Bueno Pues Toda La Información Que Tenemos Hoy Para Usted Por Cierto En Ensenada Se Manifestaron Empresarios Y Pequeños Transportistas Contra El Munícipe Armando Ayala Ante La Actitud Unilateral Asumida Contra El Sector Marítimo Tenían Un Detrero Alto A La Cacería De Empresas Una Manifestación Que Encabezaron Algunos Trailers Allá También En Ensenada De Acuerdo Con La Información Que Tengo En Este Momento Le Mando Un Saludo A Don José Arreola Que Nos Envía También Información Y Bendiciones Gracias José Igualmente Para Ti Muchísimas Gracias A Todos Ustedes Y Desde Luego Vamos A ver Estoy Tratando De Ver Todos Los Envíos De La Comunicación Don Humberto Muchas Gracias También Son Exactamente Las Once De La Mañana Con Treinta Minutos Llegamos A La Pausa Vamos A Recibir Al Doctor José Manuel Ortiz Zampudia Después De Está En El Programa Palabra Modulada Nada Está Por Encima De Tu Salud Y Tu Seguridad Esta Esa Nuestra Visión Ángeles En Visión Ángeles Tijuana Estamos Felices De Recibirte Con Los Protocolos De Seguridad Y La Ética Que Caracteriza El Doctor Mario Vergara Y Expertos Octalmólogos De Visión Ángeles Tus Ojos No Pueden Esperar Más Y Nuestra Misiones Luchar Por La Salud De Tus Ojos Ven A Visión Ángeles Y Ya Verás De Cerca Bien De Lejos Bien Y Con Los Dos Ojos 635 1841 USA 619 869 9988 Garantizar La Educación Desde La Bática La Universitaria Que Los Programas Sociales Mejor Y La Calidad De Vida De Los Que La Seguridad Nacional Garantice La Paz Que El Derecho Laboral De Hombres Y Mujeres Sea Respetado Y Que Pueda Alcanzar La Paridad E Igualdad En El País Esos Son Algunos De Los Beneficios De Las Nuevas Leyes Y Reformas Que Se Aprobaron En Esos Dos Baños De La Actual Legislatura Con La Constitución Incluyente Y Actual Senado De La República Camino Y Resultados Son Tiempos De Contingencia Hay Que Quedarse En Casa Para Proteger Tu Salud Y La De Todos Sigue Estos Los Consejos Para Mantener Te Sano Alimentate De Manera Saludable Limita El Consumo De Alcoy Y De Vivas Azucaradas No Fumes Haces Servicio Comparte Las Labores De La Casa Escucha Música Lee Y Juega Con Tu Fijo Para Más Información Visita Coronaviris Puto Puto NX Y Quédate En Casa Gobierno De México En La Suprema Corte La Justicia Dejo Para Quedarse A Traves Internet Y Confirma Electrónica Se Pueden Promover Todos Los Asuntos De La Competencia De La Corte También Dar A Cegimiento A Los Cuicios De Amparo Contestar Experientes Y Recibir Notificaciones Desde Cualquier Parte Del País Busca La Aplicación Móvil Fidel Para Dar De Alta Tu Firma Electrónica Mayor Información En www.scjn.gov.mx La Justicia Digital Es Una Realidad Suprema Corte El Poder De La Justicia Bueno Ya Regresamos Con Usted Son Las Once De La Mañana Con Treinta Y Un Minutos Once Con Treinta Y Un Vamos Directamente A la Línea Telefónica Está Con Nosotros El Doctor Como Siempre Doctor José Manuel Jesús Ortiz Sampudia ¿Cómo Está? Muy Buenos días Adelante Le Escuchamos Hola Hola Buenos días Buenos días A todos Aquí Estamos Como Los Pendientes Y Con Muchas Ganas Con Mucho Gozo Para Hablar Acerca De La Persona Más Importante Del Universo Y Es De Dios De Jesucristo Y Gracias a Jesucristo Tenemos Una Entrada Directa Al Padre Entrada Directa No Tenemos Que Pasar Para Hacer Ningún Otro Sacrificio Ni Tenemos Que Hacer Mandas Ni Tenemos Que Hacer Nada Solamente Aceptar Que Por Pura Gracia Se Le Ocurrió A Dios Así Como Una Ocurrencia Regalarnos Todo Amor Y Todas Las Bendiciones Cuando Tú Lo Recibes Te Te Colma De Bendición Muchas Veces Las Personas Creemos Que Dios Nos Tiene Que Probar Tenemos Que Sufrir Algo Para Merecer Algo Y La Verdad Que No No Tenemos Que Pasar Eso Cristo Lo Dijo En El Mundo Vas A Tener Aflicciones Pero Yo Ya Vencía El Mundo Vas A Tener Ciertos Problemas Pero Cuando Tienes Confianza En Dios Nunca Se Pierde El Gozo Siempre Tienes La Plenitud De Cristo En Ti Y Eso Hace Que Ningún Problema Te Agobie Te Deprima Eso Es Algo Que Tienes Que Vivirlo No Podemos Transmitirlo De Alguna Manera Regalar Regalártelo Porque Dios Es El Que Lo Hace Cuando Tú Tienes Un Este Una Conexión Directa Con Con El Señor A Través De Jesucristo Entonces Todo Transcurre Bien Podrás Tener Un Problema Así Enorme Pero Dentro De Ti Es Lo Importante Hay Paz Esa Paz Que Sobrepasa Tu Entendimiento Pero Podrás Decir ¿Cómo Adquiero Esa Paz ¿Cómo Le Hago Para Que Ningún Problema Por Fuerte Que Sea Me Quite La Paz Me Robe El Gozo De Que Dios Me Ama De Que Dios Me Bendice Y Es Ahí Cuando Cuando Los Disípulos Le Dijeron A Jesucristo Enséñanos A Orar Y Les Enseñó Un Cartabón Una Especie De Guía Que Es El Padre Nuestro Que Todo Mundo No Sabemos Todo El Mundo Cristiano Es De Las Primeras Oraciones O Las Primeras Letras Que Leemos En La Biblia Cuando Somos Cristianos No Importa De Que Congregación Vaya Es Católico Evangélico Etcétera Es De Las Primeras Cosas Que Aprendes En Las Iglesias El Padre Nuestro Pero No Queda Ahí Nada Más El Padre Nuestro Sino Que Durante Toda La Biblia Nos Están Diciendo Los Que Lo Estuvieron Inspirados Por Dios Nos Están Diciendo Que Tenemos Que Alabar A Dios Que Tenemos Que Darle Gracias A Él A Toda Hora Y En Todo Lugar Que Tenemos Que Darle Gracias Por Todo Porque Amaneció Porque Tienes Vida Porque Puedes Caminar Puedes Abrir Los Ojos Te Puedes Bañar Despertaste Seguramente En una Cama Como lo sea Que sea Tienes Un Techo Una Cama Puedes Desayunar Algo Desde Un Vaso De Leche O Un Pan O Más O Píparamente Unos Huevos Con Tocino Y Una Salsita Como Fera Nunca Te va A faltar Que Desayunar Que Comer Porque Ahí Viene La Bendición Ahí Está A Nosotros Que Somos Sus Hijos Y Él Nos Ame Pero Tú Podrás Decir Bueno Y Cómo Es Que Puedo Tener Esas Bendiciones Que Dice La Biblia Hay Muchas Bendiciones En La Biblia Que Necesitamos Entenderla Para Poder Y Por Esas Bendiciones Que Cuando Tú Recibes A Cristo Vienen En El Paquete Por Así Dice Pan 3 16 Dice Que Dios Amó Tanto Al Mundo Que Nos Dio Su Único Hijo Su Unigénito Para El Que Crea En Él Tenga Vida Eterna Entonces La Premisa Es Creer En Él Y La Promesa Es Vida Eterna El Regalo Es Vida Eterna Entonces Tú Recibes A Cristo Y Tienes Vida Eterna Y Recibes A Cristo Y Eres Hijo De Dios ¿Sí? O sea A los Suyos Vino A los Suyos Vino Y Los Suyos No Le Recibieron Pero El Que Lo Recibió Le dio La Potestad De Ser Hijo De Dios Entonces La Premisa Es Recibir A Cristo Y La Promesa Es Ser Hijo De Dios Entonces Pongamos Atención En Eso Que En Eso Que Sigue Realmente Tú Quieres Tener Esas Bendiciones Realmente Tú Quieres Ser Hijo De Dios Sentirte Hijo De Dios Comportarte Como Un Hijo De Dios Entonces Tienes Que Ampliar Tu Mente Dejar De Dejar De De Compararte Dejar De Comparar Dejar De Juzgar Dejar De Codiciar Dejar De Desear Abrir Tu Mente De Tal Manera Que Creas Que Realmente Dios Te Quiere Bendecir Y Que Creas Cuando Lo Recibiste Y Que Realmente Estás Bendecido Que Solamente Hay Que Dar Ese Paso De Fe Para Y Por Esas Bendiciones Desde Josué Ahí en 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 El Antiguo Testamento Le decía Esfuérzate Y sé Valiente O sea Las bendiciones Nos van a costar Un poco De Esfuerzo De Valentía Y dentro De la Valentía Hay que Escuchar Que Tenemos Que Tener Fe Tenemos Tenemos Que Ser Arrojados Para Creer Que Realmente Va a Suceder Las Cosas Y A Josué No se La dejaron Fácil Porque Tenía Que Meter A Todo El Pueblo Judío A La Tierra Prometida Y Después Imagínate Que Dios Le Dice Bueno Pues Dale Siete Vueltas Aquí A Jericó Y En El Séptimo Día La Séptima Vuelta Te Pones A Gritar Como Loco Imagínate Que Tienes Que Josué Tuvo Que Creer En Todo Eso Para Poder Este Recibir La Bendición Del De Poder Entrar A La Tierra Prometida Y Que El Pueblo Judío Gozara De Esa Tierra Prometida Donde Era Abundante En Leche Y Miel Dice La Biblia Pues Así Es tu Vida Actualmente Con Cristo Nosotros Tenemos Que Esforzarnos Ser Valientes Creer Fervientemente En Que Eso Va Suceder En Que Cristo Está Pendiente De Nuestras Cosas Y De Que Podemos Entonces Saber Que Dios Está En Control De Esas Bendiciones Que Ya Las Tiene Ahí Para Que Tú Vayas Por Ellas Por Eso Dice Que Aprendas A Orar Que Aprendas A Hablar Con Dios Y Para Hablar Con Dios Lo Que Tenemos Que Aprender Es Su Idioma Lo Que Tenemos Que Aprender Es Que Que La Palabra De Dios Nos Guía Para Platicar Con Dios Para Orar Orar Quiere decir Prácticamente Ponerte A Platicar Con Dios Y Aprender A Pedir Correctamente Porque Ahí La Biblia Dice No Tienes Nada Porque No Sabes Pedir Nada Más Pides Para Tus Deleites Entonces Los Cristianos Se ponen A pensar Bueno Entonces ¿Cómo Pido? ¿Qué Quiere Dios Que Pidamos? Lo primero que tenemos Que pedirle Es Darle Gracias A Él Tenemos Que Decirle Que Lo Amamos Tenemos Que Decirle Que Estamos Dispuestos A Obedecer Y Las Bendiciones Van Llegando Poco A Poco Porque Él Sabe Lo Que Hay En Mateo El 30 al 33 34 6 30 34 Dice Que Él Conoce Nuestras Necesidades Y Nuestros Deseos Antes De que Se Lo Pidamos Pero Él Quiere Que Se Lo Pidamos Quiere Que Estemos Ahí Haciendo Como Un Papá Que Le Dice A sus Hijos Que Quieres Cuando Son Chiquitos ¿Qué Quieres Algo Cómprame Algo Algo Nos Gusta A los Papás Que Los Niños Nos Digan Realmente Que Quieren Pues Más Bueno Así Es Dios Con Nosotros ¿Qué Quiere Realmente Y Si Tu Hijo Te Pide Una Pistola Y Tienes Cinco Hace Obviamente Que No Se Va Se Dar Tenemos Que Pedir Adecuadamente Las Cosas A Dios Para Que Se Nos Den Muestre Cómo Ser Obedientes Tenemos Que Pedir Que Nos Muestre Cómo Amar A Nuestro Prójimo Y Tenemos Que Pedirle Que Nos Ayude En Las Cosas Ayúdame A Creer Más Ayúdame A Quitarme Todo Estorbo Que No Me Deja Avanzar En Tu Presencia Cuando Entendemos Eso Podemos Nosotros Entonces Saber Que Él Nos Está Escuchando Si Tú Vas A Orar Ten La Seguridad De Que Esa Oración Es Escuchada Y Que Va A Tener Eco Dios Se Va A Poner A Trabajar En Tu Petición Pero Te Va A Preparar Para Recibir Esa Demisión Y Otra Cosa Que Me He Dado Cuenta En El Transcurso De Este Caminar Cristiano Es Que A Dios Le Gusta Que Se Intrépido A Dios Le Gusta Que Que Te Pongas Retos Para Encontrar Las Cosas Que Ella Tiene Para Ti Que Quiere decir Esto Que Este Que Dios Tiene Tantas Bendiciones Para Cada Uno De Nosotros Pero Que Tenemos Que Descubrir Y Las Descubrimos Orando Entonces La Oración Es Tan Grande Como Y Es Poderosísima Para Obtener Todo Ese Tipo De Cosas Que Dios Quiere Que Que Tengamos Para Nuestra Vida Para Nuestra Familia Y Para Todos Los Que Necesitamos Estar Con Dios Dios Es Un Dios Poderoso Pero Mega Amoroso Él Quiere Que Tengamos Todo Lo Que Todo Lo Que Está Ahí Plasmado En La Biblia A A veces Me Pongo A Pensar Y Me 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 Interrumpo Yo Mismo Aquí Cuando Estoy Hablando Con Ustedes Porque Se me Agolpan Las Ideas De Que Dios Tal Nos Quiera Quiero decir a través de Esa Boca Mía Pero Lo Que Si Soy Seguro Es Que Dios Nos Dice Que Seamos Fuertes Que Seamos Valientes Que Perseveremos Para que Él Pueda Abrir el Camino Y Recibir Todas Esas Bendiciones Que Quiere Que Recibamos Que Padre No Quiere Que Papá Que Padre De Familia No Quiere Darle Todo a Sus Hijos Quiere Que Sus Hijos Estén Bien Pero Tenemos Que Preparar A Nuestros Hijos Para Que Sean Responsables Con Lo Que Van A Recibir De Nosotros También Queremos Que Nuestros Hijos Sean Hombres De Provecho Para El Mundo Entonces Así Dios También Dios No Quiere Darte Una Unas Bendiciones Que Te Vas A Perder En El Mundo Unas Bendiciones Que Van A Hacer Que Que Tu Vida Se Vaya Caos Es Es Muy Rico Cuando Vas Entendiendo Todas Estas Cosas Y Dios Te Va Colmando De Bendiciones Y De Repente Sientes Que En Tu Vida Ya No Debes Nada No Te Falta Nada Y Aún Así Dios Sigue Ampliando Esa Bendición En Tu Vida Y Sigue Haciendo Que Que Tu Vida Crezca Pero Crece En El Sentido De Que Empieza A parecer A Cristo Jesús Que Esa 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 Que Que La Gente Te Vea Ya No Te Vea A Ti Sino Que Vea Jesucristo A Través De Ti Y Que Tú Puedas Llevar Paz A Los Corazones De Las Personas Que Están Enfrente De Ti Que Tú Puedas Saber Que eres La Bendición De Muchas Otras Personas Pero No eres Tú Sino Es Cristo Jesús A Través De Ti El Que Va A Hacer Que Todas Esas Personas Que Te Escuchen Puedan Ser De Bendición Es Por Eso Que Dios Prepara Pastores Prepara Personas Como Tú Como Yo Que Hablan En Público Pero Que Hablemos Bendición A Todos Los Demás Y Tú No Me Vas A Mentir Tu Voz Tiene Tiene Una Responsabilidad Hacia Toda La Población Si Tú Fueras Un Periodista Malo Por Ejemplo Pues Sus Noticias Serían Aterradora Siempre Pero Siempre Tú Llevas Una Voz De Esperanza Aunque Sea Una Noticia Que Parezca Mala Así Somos Nosotros Tenemos Que Llevar Esa Esperanza De La Que Habla La Biblia De La Que habla Jesucristo Para Que Todos Los De Más Tengan Esa Esperanza Valga La Redundancia De Saber Que Su Vida Puede Mejorar Entonces Si Tú Estás Escuchando Y Tienes Alguna Complicación En Tu Vida En Este Momento Ya Sea Económica Familiar Personal Pues Dile a Dios Ayúdame En Eso Ayúdame A Resolver Ese Problema Económico A pagar Mi Casa A pagar Las Escuelas A pagar Todo Ayúdame Yo No Puedo Solo Declárate Incompetente En Ese Momento Y Dile Ayúdame Y La Ayuda Va a Llegar Y Tú Todos Los Días Estás Orando Y Vas A Saber Que Él Está Realmente Ayudándote Para Encontrar Lo Mejor Y A lo Mejor Parece Algo Así Como Descabellado Algo Que No Se Puede Resolver Pero Ya Lo Tiene Resuelto Él Sabe Cómo Hacerlo Y Él Sabe Que Tú Vas Estar Bien Entonces Tómate De la Mano De Jesucristo Y Cree Que Él Va A Resolver Todo Ya Que Ya Está Resuelto Entonces Eso Te va A A Tener Paz En Tu Corazón Y Cuando Tú Estás Tranquilo Te Llega La Idea Adecuada Te Llega La Respuesta Adecuada Cuando Estás Todo Estresado Estás Queriendo Ver Cómo Le Haces Cómo Fides Estresado Cómo Vendes Tal O Cual Cosa Que Tienes Para Poder Solventar Algo O Buscar Una Palanca Para Que Se Resuelva Un Problema Déjalo Ahí Quédate Quieto Ponte En Oración Y Dile Al Señor Ayúdame Con Esto Ayúdame A Entender Ayúdame A Creer Más Ayúdame A Tener Más Amor Ayúdame A Tener Más Fe Porque Así Yo No Puedo Solo Y Cuando Tú Te Declaras Incompetente Ante Dios Él Usa Esa Debilidad Para Hacerte Fuerte Entonces Déjalo Que Te Use Deja Lo Que Te Use Esa Debilidad Para Que Tú Te Hagas Fuerte Y Entonces Puedas Saber Que Él Te Ama Y Él Está En Control De Todo Así Que En Esta Mañana Podemos Puedes Estar Seguro Que Dios Ya Escuchó Tu Petición Y Que Sepas Que Hay Muchas Personas En El Planeta Que Estamos Orando Por El Planeta Por El País Por La Ciudad Tijuana Para Que Nos Abre El Entendimiento A Los Tijuana A Los Bajo Californianos Y A Los Mexicanos Para Orar Para Aclamar A Él Todo Lo Que Nos Queremos Que Sea De Ese País Hermoso Que Tenemos Y Claro Que Va Empezar En Tu Casa Esa Bendición Va Empezar En Tu Casa En La Familia Va Empezar Vas A Empezar Sabiendo Que Él Ya Tomó Ese Esa Petición Tuya Y La Va A Hacer Realidad Entonces Cuando Cuando Los Discípulos Le Dijeron Enséñanos A Orar Él Hizo Todo Un Cartagón Si Te Fijas En El Padre Nuestro Lo Principal Es Que Decimos Padre Nuestro Que En El Cielo Santificados A Tu Nombre Estamos Adorando Al Señor Estamos Haciendo Una Una Plegaria Tiendole Saber Que Lo Amamos Estamos Complacidos Con Su Amor Hacia Nosotros Y Después Ya Viene Todo Danos Hoy El Pan De Cada Día No Estés Preocupado Con Lo Que Vas A Comer Mañana O Cómo Te Vas A Vestir Sino Que Él En El Momento Que Tú Estás Adorando Dice Adora Al Señor Salmo Dice Adora Al Señor Y Él Cumplirá Los Anhelos De Tu Corazón Otra Vez Adora Al Señor Y Él Cumplirá Los Anhelos De Tu Corazón Wow Eso Es Tremendo Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Adorarlo Confiar En Él Es Como Un Niño Cuando Cruza La Calle Se Agarra De La Mano De Su Papá No Se Fija Si Vienen Carros O Sabe Que Su Papá Lo Va Llevar A La Otra Orilla Sin Problemas Sabe Que Su Papá Lo Va Llevar A Un Lugar A Comer Está Seguro Un Niño Con Su Papá Pues Así Nosotros Podemos Ser Seguros De Que Nuestro Papá Que Nos Atropellen Vas A Pasar Por Todo Eso Una Vez Que Tú Adoras Al Señor Y Él Cumplirá Los Anhelos De Tu Corazón Si Nos Tramamos De Esa Palabra Pues No Nos Cuesta Nada Adorar Al Señor Estar Todas Las Mañanas En La Tarde Y En La Noche Adorándole Dándole Gracias Por Todo Que Tienes Gracias Por Un Trabajo Gracias Por Por La Casa Gracias Por Mi Esposa Por Mi Esposo Por Mis Hijos Gracias Por El Programa De Hablar Gracias Por Todas Cosas Que Tú Tienes Que Dar Gracias Entre menos Te Quejes Más Bendición Vamos A Tener Entre Menos Te Quejes Vamos A Estar Con Preocupabilidad Vamos A Estar En Una Situación Privilegiada Como Cristian Por Eso La El Recibir A Cristo Te Da El Mejor Sedante El Mejor Anteolítico Que Puedas Tener En Tu Vida No Necesas Tomar Ninguna Pastilla Cuando Entiendes Que Jesucristo Está Pendiente De Ti Cuando Entiendes Que Jesucristo Está En Control De Tu Vida Porque Tú Se La Dejas Caer Y Por Último Por Último Si Si Tú Crees En Jesucristo Y Crees Que El Resulto De Los Muertos Entonces Lo Que Va Suceder Es Que Te Falta Nada Más De Jesús Entra En Mi Corazón Y Sé Mi Señor Y Salvador Te A Saber Que Tu Vida Va A Correr En Plenitud A Través De Jesucristo Y Eso Te Va A Traer Paz En Tu Corazón Dios Da La Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento No Hay Una Cosa Que Tú No Puedas Resolver Si Tienes Esa Paz Esa Paz Dentro De Ti Eso Es Saber Que La Plenitud De Dios Vive Dentro De Ti Y Ese Espíritu Es Tan Poderoso Como Levantar A Jesucristo De Las Muertes Entonces Este Sábado La Tarea Es Decirle A Dios Que Te Enseñe A Orar Y La Oración Correcta Es Ayúdame Ayúdame En Tu Problemas Que Tengas Ayúdame A Entenderlo Ayúdame A Superarlo Ayúdame A Quitarme Eso Dame Paz Yo Lo Único Que Quiero Es Esa Paz Que Dice La Biblia Que Menciono En Este Momento La Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento A mí Me Pueden Decir Oye Pues Tienes Un Problemón Ahí En Tu Casa ¿Cómo Es Que Tienes Tranquilo Pues Es Que Cristo Me Da Es Que Yo Sé Que Él Ya Resolvió Todo Por Mí Así Que Los Dejo Con Esa reflexión De Aprender A Aprender A orar Repito Es Aprender A Hacerle Las Preguntas Correctas A Dios No Pidas Que Te saque La Lotería O Que Te Encuentres Una Bolsa De Dinero O Que Tu Suera Cambie No No Pidas Esas Cosas Pídele Que Te De Amor Para Amar A Tu Suera Que Te Ayude A Resolver Ese Problema Económico Que Te De La Mejor Idea De Un Buen Negocio Que Te Ayude Porque En eso Se Especializa El Espíritu Santo Porque Eso Vino A Ser Ayudarnos Nos Ayuda Nos 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 Protege Nos Consuela Nos Redargulle Y Nos Ayuda A Entender La Palabra De Dios Y Los Dejo Con Esta Con Esta Reflexión Dios Les Bendice Nos Bendice A Tijuana México Y A Todo el mundo Nos Quiere En Decir Pero Quiere Que Resolvamos Nuestra Vida A Través De Él Y Es Lo Mejor Que Puedes Hacer En Tu Vida Yo Tengo 20 Años De Ser De Haber Recibido A Cristo En Mi Vida Y Les Puedo Asegurar Se Ha Transformado Mil Por Ciento Así Que Que Tengan Un Excelente Fin De Semana Feliz Y Gozoso En El Señor Muchísimas Gracias Doctor Como Siempre Le Mandamos Un Fuerte Abrazo Y Una Gran Bendición Como Siempre Escucharlo Muchas Gracias Gracias Bye Bye Hasta luego Que Tenga Una Enorme Consulta Como Siempre Bueno Le Agradezco Muchísimo Al Doctor José Manuel Jesús Ortiz Ampudia Solamente Me Resta Decirle A Usted Este Camino Final De Este Espacio Informativo Que Ayer Anoche Recibí Este Octubre Dos De Parte De Los Médicos De La Casa Blanca Un Documento En El Cuál Se Establece Cuál Es El Estado De Salud Del Presidente Donald Trump Y Quien Lo Envía Es Sean Connelly Quien Es Realmente El Médico Del Presidente De Estados Unidos Y Es Comandante De Los US Navy Menciona Específicamente El Objeto Del Envío Del Documento Es Un Update Es Sobre La Salud Del Presidente Donald Trump Y Menciona Específicamente Que El Presidente Trump Ha Recibido Una Terapia Consistente En La Utilización De 8 Gramos De Regenerón Policlonal De Anticuerpos Un Coctel Prácticamente De Anticuerpos Policlonal Así Se Le Denomina 8 Gramos En La Dosis Le Voy a Preguntar A Los Médicos Qué Significa Esto Pero Eso Es Lo Que Le Suministraron Esta Igualmente Una Infusión Sin Ningún Incidente Y Adicionalmente Bueno También Se Le Ha Suministrado Anticuerpos Policlonales Ha Recibido Una Dosis De Zinc Vitamina D Famotirina Melatonina Y Una Aspirina Diaria Así Es Como Están Tratando Al Presente De Estados Unidos Donald Trump No Con La Medicina Convencional Que Habríamos Conocido Aquí Que le Habría Informado A usted Pero Bueno Eso Es lo Que Se Hace Público Y Sobre Todo Es Importante Que La Población Lo Sepa Alrededor De Las Acciones Que Se Toman En este Sentido Cuál Es El Estado De Salud De La Primera Dama De Melania Trump La Primera Dama Se Encuentra Con Dolor De Cabeza Un Tipo De Gripe Aguda Y Bueno Pues Hasta El Momento Se Le Ha Practicado También Un Segundo Examen Y Ha Resultado Con Este Segundo Examen Negativo A SARS Cov 2 Este Día Es decir 2 De Octubre De Acuerdo Con La Información Que Se Tiene Hasta El Momento En El Tratamiento De Donald Trump Quien Se En Aislado En Virtud De Haber Sido Aparentemente Contagiado Del Virus COVID 2 Este Que Ha Amenazado Los Estados Unidos Con Un Número Importante Personas Fallecidas Y También Con Un Número Importantísimo De Contagios Desafortunadamente Así Que Bueno Pues Ahí Tiene Usted Esta Información Que Yo Le Comparto Con Mucho Gusto Solo Le Voy A Actualizar A Usted El Número De casos Por COVID 19 En el Mundo Sobre todo Para Que Tomemos Nuestras Precauciones Desde Luego Y No Pensemos En Darnos De Alta Ya Inmediatamente Respecto A Esta Presencia De El Coronavirus Hay 7 Millones 358 Mil Infectados En Estados Unidos Estados Unidos Es El Primer Lugar En Infectados Segundo La India Tercero Brasil Rusia Es El Cuarto Colombia Es El Quinto Lugar Perú Es El Sexto España Séptimo Argentina Es El Octavo Y México Hoy Está En El Noveno Lugar De Países Infectados En El Mundo Lugar Número Nueve Vamos Afortunadamente Descendiendo De Los Primeros Lugares De Países Contagiados En Primer Lugar En Muertes Estados Unidos Segundo Lugar Es Brasil Tercero La India Cuarto México Ahí Si Seguimos Estacionados En Este Número El Total Global De Fallecimientos En El Mundo 1 Millón 30 154 Para Este 3 De Octubre Y El Total De Casos Globales En El Mundo De Infectados 34 Millones 717 Mil 465 Desde Aquí A Propósito De La Le mandamos Un saludo A Todos Los Residentes De La Colonia 3 De Octubre A Todos Mis Amigos Que De Alguna Forma Bueno Se Han Dedicado A Construir Este Espacio De Convivencia Recordamos En Este Momento A Ricardo Montoya Obeso Un Hombre Que Bueno Pues Apoyó Este Movimiento En Su Momento Lo Recordamos Con Aprecio En Paz Descanse Un Hombre Que Fue Encarcelado A La Sociedad A La Comunidad Tijuana Y Que Hoy Bueno Pues Está Descansando Prácticamente En El Cielo Le Mandamos Un Abrazo Lo Conocí Fue Mi Amigo Desde 1989 Bueno Ya Nos Vamos Le Agradezco Muchísimo El Foro Su Atención Pásale Muy Bonito Nos Escuchamos El Lunes Dios Mediante Gracias Fernando Fernández En Controles Maestros Y Como Siempre Decimos Muy Listo Maestro